La educación es parte de la agenda política. Las modificaciones del sistema educativo son uno de los planteos más escuchados en los últimos tiempos. La diferencia entre el sistema público y el privado, la obligatoriedad escolar y la labor docente son solo algunos de los ítems de los que poco sabemos, pero todos opinamos. Hoy, en una nueva entrega de La Realidad, te traemos la mirada de Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo, quien nos comparte su vasta experiencia y su mirada profunda sobre el sistema educativo actual. Lejos de los planteos del sí o no al celular, o de otras cuestiones de último momento que solo intentan que tengamos rating, hoy tenemos un planteo real para que puedas conocer en profundidad el sistema educativo argentino. Hay una cuestión con esto de los colegios públicos e incluso con las universidades públicas, vas a usar el nivel que tienen, que es el adoctrinamiento. ¿Se adoctrinan los colegios públicos? Otra falacia. Mirá, cada vez veo más claro que el que se queja del adoctrinamiento padece de esa enfermedad. ¿Por qué? Para adoctrinar a alguien hay que partir por lo menos de dos supuestos. Esto lo dijo el filósofo Martín Cohen con mucho criterio. ¿Cuáles son los dos elementos que hay que partir para entender que hay adoctrinamiento? Uno es que el alumno es un recipiente vacío, un recipiente que hay que llenar, es un ser pasivo. Y el otro es que los docentes son todos autoritarios. Lo último. Bueno, estoy convencido de que no es así. Es cierto, hay muchos docentes más tradicionales, más conservadores o autoritarios, pero no la gran mayoría. Y lo primero, los pibes no son objetos o, mejor dicho, recipientes vacíos que hay que llenar. Son sujetos activos que tienen su opinión y que, en todo caso, siempre tienen conocimientos previos sobre los que hay que considerar cuando uno les enseña algo. Entonces, me parece que considerar adoctrinamiento es desconocer estos dos elementos. Y lo que yo creo que es fundamental es que la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía democrática y que hay que poder enseñar desde un montón de perspectivas políticas, económicas, ideológicas, y que, en todo caso, después es ese alumno o esa alumna quien, con la más plural y sofisticada y rigurosa información, elige cuál es su perspectiva o su posición. Me parece que nuestra función como adultos escolares, como escuela, es proveer la mayor cantidad de información. Vos fijate que aquellos que se quejan o denuncian adoctrinamiento, lo que quieren es, de algún modo, que todos hablen y se vistan del mismo color, con la misma versión. Y, de alguna manera, les preocupa cuando hay pluralidad de ideas, de perspectivas. Yo creo que esto del adoctrinamiento es una estrategia más que pinta de cuerpo entero ciertas tendencias actuales en las políticas educativas. Neoliberales, en lo económico, mercantilizar y reducir el papel del Estado, en este caso en la educación, y neoconservadoras, en lo cultural o en lo educativo. En donde, por ejemplo, confunden a la población respecto de la ESI. Y dicen que la ESI es perpetuar o es adoctrinar con las teorías de género. Pero la educación sexual integral, que además es una ley, es una política que tiene que ver con... Una ley que ha costado mucho incluso. Tal cual. Mucha lucha. Es una política que tiene que ver con el cuidado de sí mismo y de los otros. Después de haber padecido la pandemia, bien vale darle estatura política, si querés, al cuidado. Al cuidado de los otros. Que la escuela se haga cargo de que un pibe pueda cuidarse a sí mismo, de que pueda cuidar a los otros. De que la escuela se haga cargo de que los pibes accedan a información científicamente validada en torno a su sexualidad. Y en torno fundamentalmente a cuestiones centrales como la prevención del embarazo temprano. En cuestiones que tienen que ver con enfermedades como el SIDA. En cuestiones que tienen que ver con la violencia machista, pero también la violencia de género. A partir de trabajar con los pibes en la secundaria en torno a los noviazgos violentos. Mirá, y podría seguir. Me parece que la ESI es clave como una fuertísima herramienta de democratización de las relaciones de los chicos entre sí. ¿Sabés para qué, María? Para que los pibes sean mejores que lo que pudimos ser nosotros los adultos. Entonces, me parece que ahí también tenés algo fundamental para poder pensar que nuestra democracia, que a veces se adelgaza o que está en jaque, hay que hacerla más democrática. La ESI es una herramienta del sistema educativo para hacerla más democrática. Y para explicar qué significa la ESI, me parece que hay que aprovechar estos espacios en donde uno de alguna manera lo que hace es proveer información que de alguna manera tiene que ver con qué significa la educación sexual integral para la vida de un chico, de una chica y de una sociedad. Por eso, me parece que es muy importante a veces tomarse un ratito, leer aquello que tiene que ver con cierta información y no comerse la mague y, en todo caso, dotar de credibilidad absoluta a lo que a veces sale en los zócalos televisivos que a veces pretenden más el marketing directo que esclarecer ciertos problemas. Y me parece que esto es importante decirlo en todos lados donde se pueda.